liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas segundo domingo de cuaresma segunda semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o bondadoso creador escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno de estos cuarenta días derramamos a ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia mucho ha sido en verdad lo que pecamos pero estamos al fin arrepentidos y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos haz que contigo ya reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos y llenos de tu amor y de tu gracia no pequen más los corazones nuestros o trinidad santísima concédenos o simplicísima unidad otórganos que los efectos de la penitencia de estos días no sean provechosos salmos 109 antífona desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro entre esplendores sagrados oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro entre esplendores sagrados salmo 113 antífona adoramos a un solo dios que hizo el cielo y la tierra no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria por tu bondad por tu lealtad porque han de decir las naciones dónde está su dios nuestro dios está en el cielo lo que quiere lo hace sus ídolos en cambio son plata y oro hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no tocan tienen pies y no andan no tiene voz su garganta que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos israel confía en el señor él es su auxilio y su escudo la casa de harón confía en el señor él es su auxilio y su escudo los fieles que el señor se acuerde de nosotros y nos bendiga bendiga a la casa de israel bendiga a la casa de harón bendiga a los fieles del señor pequeños y grandes que el señor los acreciente a ustedes y a sus hijos benditos sean del señor que hizo el cielo y la tierra el cielo pertenece al señor la tierra se le ha dado los hombres los muertos ya no alaban al señor ni los que bajan al silencio nosotros sí bendeciremos al señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoramos a un solo dios que hizo el cielo y la tierra cántico primera de pedro antífona dios no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando lo insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros lectura breve primera carta a los corintios capítulo 9 los atletas que corren en el estadio corren todos pero uno solo consigue el premio corran por él para conseguirlo todo atleta se impone moderación en todas sus cosas ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita nosotros una que no se ha de marchitar jamás responsorio breve escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti cristo oye los ruegos de los que te suplicamos porque hemos pecado contra ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti cántico evangélico antífona a nadie den a conocer esta visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a nadie den a conocer esta visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos damos siempre gracias a cristo nuestra cabeza y nuestro maestro que vino a servir y a hacer el bien a todos y digámosle humilde y confiadamente atiende señor a tu iglesia asiste señor a los obispos y presbíteros de la iglesia y haz que cumplan bien su misión de ser instrumentos tuyos cabeza y pastor de la iglesia para que por medio de ti conduzcan a todos los hombres al padre atiende señor a tu iglesia que tus ángeles sean compañeros de camino de los que están de viaje para que se vean libres de todo peligro de cuerpo y de alma atiende señor a tu iglesia enséñanos señor a servir a todos los hombres imitándote a ti que viniste a servir y no a ser servido haz que en toda comunidad humana reine un espíritu fraternal para que estando tú en medio de ella sea como una plaza fuerte atiende señor a tu iglesia sé misericordioso señor con todos los difuntos y admítelos a contemplar la luz de tu rostro atiende señor a tu iglesia unidos fraternalmente dirijamos al padre nuestra oración común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor padre santo que nos has mandado a escuchar a tu amado hijo alimentanos con el gozo interior de tu palabra para que purificados por ella podamos contemplar tu gloria con mirada limpia en la perfección de tus obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén